El clásico de los mercadillos ambulantes llega a Valdeluz. Con una superficie total de 2.812 metros cuadrados, tendrá capacidad para 50 puestos. El periodo de utilización será de 5 años y la fórmula para adjudicar los puestos se hará mediante un procedimiento abierto para que todos los empresarios que estén interesados presenten sus propuestas. Este mercadillo estará a disposición de todos los vecinos los sábados en un tramo de 150 metros en la calle Galileo Galilei. Para que el comercio local también se beneficie de esta iniciativa, el Ayuntamiento de Lleves habilitará una zona restringida y de uso exclusivo con el fin de que puedan vender sus productos. Estará situada en la prolongación de la calle de la Encina. Esta propuesta se ha llevado a cabo por la petición que en su día formularon un amplio grupo de vecinos mediante la entrega de firmas. La apertura del mercadillo será en el primer trimestre del próximo año y el horario de 9 a 2.